Eran cien ovejas que había en su rebaño, eran cien ovejas que un pastor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco. Y por las montañas, a buscarla fue, la encontró gimiendo. Temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos. Y al redil volvió, esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas, que sin rumbo van. Con el alma rota, van por los collados. Y temblando de frío, vagan en el mundo, sin Dios y sin fe. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco. Y por las montañas, a buscarla fue, la encontró gimiendo. Temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos. Y al redil, volvió. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco. Y por las montañas, a buscarla fue.